Esta temita que se titula Me Haces Falta, aquí les tiro a sus amigos, los hermanos Espinosa Esto que dice más o menos, así Señoras y señores, es un orgullo, es un honor Tener a una de las promesas de la Valle de Texas Totalmente, y en mi lugar ustedes Son los hermanos de Espinosa Porque te va el de mí, si yo también de ti estoy enamorado Quiero saber yo también del amor que te di ¿En dónde lo has dejado? Porque al decir de verdad yo ya no puedo estar Un día más ya solo Siento una tempestad, tal vez me va mejor Pues te llevaste todo Debérmeme el amor, debérmeme el calor Debérmeme la vida Regresa por favor, acalmaré el dolor Que dejó tu parecida Porque al decir de verdad yo ya no puedo estar Un día más ya no puedo estar Siento una tempestad, tal vez me va mejor Que te llevaste todo Debérmeme el amor, debérmeme el calor Debérmeme la vida Regresa por favor, acalmaré el dolor Que dejó tu parecida ¡Gracias! ¡Gracias! No estoy acostumbrado a estar sin ti Pues ya no me hace falta tu cariño Que aquí andes platicando por allí Y yo que ando llorando como un hilo Dice y no lo niego que te amé Y es cierto que tú fuiste mi delirio Pero cambiaste oro por papel Muy caro pagarás tu desafío El tiempo ya pasó y me ha roto amor Que fácil de atrás quedó tu vida Tengo quien me dé su corazón Y quien me dé su beso sin mentira No estoy acostumbrado a estar sin ti Pues ya no me hace falta tu cariño Que aquí andes platicando por allí Y yo que ando llorando como un niño Y yo que ando llorando como un niño